Natalia tu recuerdo vive en mi yo que fui tu amor del alma y a tu vida tanto di que sea de ti donde estas que ya a mi atardecer ya no has vuelto mas quien te cuidara vivirá por ti quien te espera Natalia Natalia ayer mi calma hoy cansado de vivir de vivir sin la esperanza de que vuelvas junto a mi que será de ti que será de ti donde estas que ya el amanecer no oye tu cantar que será de a ti no te importa ya que yo sufra así Natalia quien te cuidara vivirá por ti Natalia que será de a ti que será de a ti natal 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 Esa que te pisa y que te pesa, con andares de princesa, esa es mucho para ti. Esa que seguramente pasa, de tu llanto y de tu risa, me la quedo para mí. Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio, que vendrá detrás de ti. Dile que el amor es una espina, que de vez en cuando gira, y que me ha tocado a ti. Borre, borre, que soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su olor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas, que navegan entre copas, esas que las quedo yo. Esa que se empalma y que no cesa, se despide la francesa, y esa es mucho para ti. Esa que pretende ser la diosa, y que pasa de progresas, me la quedo para mí. Dile que soy alto y soy delgada, millonaria en pedernino, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella, y que le ha tocado a ella, estrellarme un poco a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su olor. Porque soy amor de tango, doy lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas, que navegan entre copas, esas que las quedo yo. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su olor. Porque soy amor de tango, doy la tarampas que venga controlando el corazón. Porque soy amor de tango, porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas deja su herida. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tus entes. Has vuelto a ver, has vuelto a ver, has vuelto a venir, tus ojos reflejan el dolor y tu alma en el amor. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a ver, has vuelto a ver, has vuelto a ver, has vuelto a ver. Mujer, tú naciste para leer, es tu país. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a ver, es tu país. tu alma, el amor, la huella de tu camp de churra y te es Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. El amor, no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar, y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, no sabe de fronteras, de distancias, ni lugar, no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente, lo ha rullado en un cantar, por un reír, por un llorar, el amor. El amor, el amor, el amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar, para volver a comenzar, es no decirse nada, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor. Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo Y yo, sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo Largué a rodar tu nombre por mi voz, y fue una bofetada para mi alma Tu cara y mil recuerdos de dos a dos, llegaron a mi mente en caravana De nada servirá apagar la luz, si estás en cada pliegue de mi almohada Me siento perdido, buscando en la penumbra tu mirada Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo Y yo, sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no quiero Y yo, sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no quiero Y yo, sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo Decir te quiero, decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío, sin tu amor, que no soy lo que fui, que no soy lo que fui Un amor como el mío, no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío, no se puede acabar, ni estando, estando lejos, yo lo vivo Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder, ni perder, ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso supir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor Yo necesito saber, si quieres ser mi amor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Entre nostalgia, si quieres ser mi amante Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba, se van pasando los días Yo necesito saber, si quieres ser mi amante 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 A veces miro hacia atrás, con la nostalgia que va El recordar esa edad, cuando se juega a ganar Y hoy, si quiero apostar, me toca tanto perder Y es que el amor tiene edad, aunque no lo crea usted Treinta y tres años, nada más, son media vida Treinta y tres años, que se van con tanta prisa Treinta y tres años, de querer, a quien lo pida Treinta y tres años, que se van ¿Quién lo diría? Treinta y tres años, que se van con tanta prisa Treinta y tres años, que se van con tanta prisa Amante, lejos de aquel lugar, al corazón amante Siento resucitar, vuelvo tu imagen vera En mi memoria ver, como un temblar de estrellas Muerto al amanecer Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te voy a olvidar Que de mí te alejes, leguas de tierra, de tierra y mar Maite, si un día sabes, que muerto ausente De tu querer, del sueño de la muerte Para adorarte, despertaré Maite Maite Vuelvo a tu imagen bella En mi memoria ver Como un temblar de estrellas Muerto al amanecer Maite, yo no te olvido Ni nunca, nunca te voy a olvidar Aunque de mí te alejes Leguas de tierra, de tierra y mar Maite, si un día sabes Que muerto ausente de tu querer El sueño de la muerte Para adorarte despertaré Maite, yo no te olvido Ni nunca, nunca te voy a olvidar Aunque de mí te alejes Leguas de tierra, de tierra y mar Maite, yo no te olvido ¡Gracias! Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, o si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname, si los celos te han dañado alguna vez. Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname. Perdóname, si no soy quien tú te mereces, y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, si no busques un motivo o un porqué, simplemente yo me equivoqué. Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname A ella Le crecieron alas Elevó su vuelo Se llevó el amor A mí Una lanza al pecho La calle mojada Sin sol me quedé Amante, gaviota, querida De noches enteras Devuelveme el alma Que muero de pena Y amor Amante, gaviota, querida De altura soñada Suéltame la vida Que no te hice nada Solo que te amé A ella A ella Y se echó a volar Y se echó a volar Y se enteras Y se enteras Devuelveme el alma Que muero de pena Y amor Amante, gaviota, querida De altura soñada Suéltame la vida Suéltame la vida Que no te hice nada Solo que te amé Solo que te amé Solo que te amé Solo que te amé Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Solo tú Solo tú Antes de ser mía Yo te quería 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 Te quiero, te quiero más todavía, solo tú Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío Nunca he querido de esta manera, como te ansío Si me preguntas, por qué te quiero, contestaría Que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento Tú eres la llama, tú eres el verso que nos he escrito Como decirte que más que nada, te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me enloqueces Cuando me enciendes, cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Pero no te quiero Pero no te quiero Otra vez la misma historia, otra vez la gloria Y el infierno al fin Porque siempre ha sido así Porque pienso poco en mí Otra vez el que más quiere El que se muere Yo soy así Otra vez sintiendo, viendo celos Noches de desvelo Casi en la locura Otra vez en la aventura De entregarlo todo Sin nada pedir Porque siempre ha sido así Porque pienso poco en mí Otra vez el más herido El que ha nacido Para sufrir Yo soy así Yo soy así Toda la vida y por delante Yo soy así Mientras mi corazón aguante Yo soy así Y mis amores importantes Han sido siempre dominantes Yo soy así Yo soy así Yo soy así Yo soy así Porque siempre ha sido así Porque siempre ha sido así Porque siempre ha sido así Porque pienso poco en mí Otra vez el más herido, el que ha nacido para sufrir Yo soy así, toda la vida y por delante Yo soy así, mientras mi corazón aguante Yo soy así, y mis amores importantes Han sido siempre dominantes Yo soy así, yo soy así Toda la vida y por delante Yo soy así, mientras mi corazón aguante Yo soy así, y mis amores importantes Han sido siempre dominantes Silent Night All is calm, all is bright Round young virgin, mother and child Holy infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace All right Silent night Holy night All is calm, all is bright Round young virgin, mother and child Holy infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Feliz Navidad, Merry Christmas for all of you. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma. Sentí que tus besos anidaron, igual que palomas mensajeras de luz. Saberé que mis besos se quedaron en ti, patiendo en tus labios la señal de las dos. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor, 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 nació de ti, 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 nació de ti. Y que mis huesos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de ti Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de ti Amor, amor, amor Amor, amor, amor 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 Amor Amor, 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 amor Solo así comprenderás Que un amor tan grande así nunca olvidarás Un amor que fue tan grande y no se olvida así Tienes que llorar de todo, tienes que sufrir Si te dicen que otro amor el viejo borrará Qué mentira, qué mentira Un amor que fue tan grande y no se olvida así De tanto correr por la vida sin frenos Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos de sueños De tanto gritar, dar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdiría De tanto esperar yo que nunca ofrecía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño, de tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo, de tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada, para comprender que que tú te irás, abrázame, como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras igual que yo, abrázame. Si tú te vas, te olvidarás de un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, empezaste a llamar, y yo te di mi vida, y te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que que tú te irás, abrázame, como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras y no me digas nada, igual que yo, abrázame. Si tú te vas, me quedará el sol, igual que yo, abrázame. El silencio, para conversar, la sombra de tu cuerpo, y la soledad, serán mis compañeras, si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, me seguiré queriendo, cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. Bauta Ich denk oft an Charlie, auf der Straße hab ich ihn gefunden, dem Ende naho, Charlie, De los otros dejaron, frío en el río Unso hilflos, pequeño Charlie Con los flujos, lachó el solito El pequeño hijo vino, por Charlie Nóme en mis manos, que le dio el solito ¡Of, nun, umberme, kleine Charlie! ¡Nun ist er glücklich, denn ich habe in das Leben, das jeder Lieb zurückgegeben! ¡Oh, Charlie! ¡Nun ist er glücklich, denn ich habe in das Leben, das jeder Lieb zurückgegeben! ¡Oh, Charlie! Ich trug ihn nach Hause, er erholte sich, wahl, flog in Zimmer herum. ¡Oh, Charlie! Eines Tages doch flog er, heim in die Freiheit, auf zum Himmel, reine Charlie! ¡Nun ist er glücklich, denn ich habe in das Leben, das jeder Lieb zurückgegeben! ¡Oh, Charlie! ¡Nun ist er glücklich, denn ich habe in das Leben, das jeder Lieb zurückgegeben! ¡Oh, Charlie! Ich denke oft an Charlie, auf der Straße hab ich ihn gefunden, dem Ende, na wohl, Charlie! ¡Oh, Charlie! Eines Tages doch flog er, heim in die Freiheit, auf zum Himmel, kleiner Charlie! ¡Oh, Charlie! Eines Tages doch flog er, heim in die Freiheit, auf zum Himmel, reine Charlie! ¡Oh, Charlie! Eines Tages doch flog er, heim in die Freiheit, auf zum Himmel, reine Charlie! ¡Oh, Charlie! Eines Tages doch flog er, heim in die Freiheit, auf zum Himmel, reine Charlie! Oh, Charlie! Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiebre que me abraza Y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba Y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Y en mi casa y en mi casa Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te das amor Algo de mí, algo de mí Con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso tu figura Cada rasgo de tu piel Cada rasgo de tu piel Cada línea, cada arruga Allí sombra, aquí blancura El sabor de cada poro El sabor de cada poro Se hace lágrima a mis pies Fíjate Si he sido fiel Tu inspiración Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo De mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste Sin contar conmigo Y como un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconfundible Va quemando los fusibles Que conectan mi razón Cada lapso, cada instante Acentuada, más palpable Milímetro a milímetro El verso se hace amor Y me fundo en tu otro yo Tu inspiración Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Hizo de ti Solo un reflejo De mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste Te fuiste sin contar conmigo Conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar Puedo dibujar oscuras Beso a beso Tu figura Cada rasgo de Tu piel Tu piel Si te perdiera Si te perdiera No quiero ni pensarlo Vivir sin verte Nada sería lo mismo Si no estuvieras Sin ese amor tan grande Lo suficiente Que tú me das Que no estoy De razones Para querer ser Y me sobran motivos Y me sobran motivos Para decir Eres todo de todo Lo que quería Eres lo que soñaba Mi piel sentir Amor de amores Amor de amores Amor de amores Que todo puedes Que todo cambies En un instante Amor de amores Amor de amores Amor de amores Amor de amores Sin ti la vida No vale nada No es importante Yo no sé Y yo no sé qué sería Si te perdiera No quiero ni pensarlo, vivir sin verte Nada sería lo mismo si no estuvieras Sin ese amor tan grande que tú me das Lleno estoy de razones para quererte Y me sobran motivos para decir Eres todo de todo lo que quería Eres lo que soñaba mi piel sentir Amor de amores, amor amante Que todo puedes, que todo cambias en un instante Amor de amores, amor amante Sin ti la vida no vale nada, no es importante Amor de amores, amor amante Que todo puedes, que todo cambias en un instante Amor de amores, amor amante Amor de amores, amor amante Y yo quiero decir Si puedo pedir Que aparte es de mí, es de Cali Ya no deseo su amargura Ahora quema Y yo he cambiado Y no sé por qué he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece Que son treinta y que más Puede un hombre hacer Si he de morir Y que se cumpla todo Lo que tú quieras de mí Deja que me odien Que me claven en su tú Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Con morir ¿Qué voy a conseguir? Al morir ¿Qué voy a conseguir? Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me graben en su cruz Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Dí que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera, mírame por favor Mira mi muerte Claro, ella pasa junto a mí Pero, va contigo y yo respeto a mis amigos Y me mira sin parar, mira, te lo digo Ella, me dispara el corazón Solo, con el fuego tercio pelo de su mano Y se acerca demasiado a mí Oye, soy humano Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer Sería mi mujer Suave Suave Sin poder No remedía Ella Me confía sus más íntimos secretos Si supiera cómo estoy Y hoy Sabes Yo no quiero Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Tu mujer Esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer Sería mi mujer Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Te he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi fiel Tu mujer Tu mujer Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como estiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis besos sombras, Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la dulzura de sus mensos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Manuela, solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Manuela, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Buenos días corazón, collar de luna y beso de visón, por la mañana con la luz del sol tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo. Mágica conversación, que nuestras manos hablen por los dos, amar temprano, amor madrugado y que el espejo nos refleje juntos, ¿por qué no? ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días corazón. Despiértate, mujer total, que está suflando un huracán sentimental. Despiértate, acércate, un desayuno para todos, dulces buenos días, buenos días corazón. Buenos días corazón, pequeña guerra, dulce rendición, Por la mañana con la luz del sol tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo. ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días corazón. Despiértate, mujer total, que está suflando un huracán sentimental. Acércate, acércate, un desayuno para todos, dulces buenos días, buenos días corazón. Dulces buenos días, buenos días corazón. Dulces 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 buenos días corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 Audio Jungle 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 Audio bedroom Audioимо Audio'Sa Audiojungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias!